La vaca, la la, la vaca, la la, tiene cohetas y tiene cara, ya se muu, ya se muu. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar.